No más censura No más censura No más censura We are the resistance ¿Pero qué es eso de firmar solo uno? Bueno, eso es la pregunta de su idea que va a venir ahora Este hombre, no sé, al final te das cuenta que este ha estudiado Dice que fue el número uno, no lo sé ¿Número uno qué? ¿Dónde estudió este hombre? Pero era fiscal, ¿no? Era parte que no De fiscal, no ha visto un juicio en su vida hasta ¿Marchena no ha visto un juicio en su vida? A ver si lo he oído bien La firma de dos, al menos con la firma de dos Si intervienen solo dos, que pueden intervenir solo dos Pero, 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 con la firma Hablando de las firmas de antes Que había firmado Marchena saltándose el conducto reglamentario Voy a decir yo Pero que firmó Marchena ¿Quién es Marchena? Los dos que intervienen firmando los dos Y al menos dos ¿Pero qué es eso de firmar solo uno? ¿Solo Marchena va a firmar? ¿Eso de dónde la ha sacado? Oye, ojo, al dato Este hombre, no sé Al final te das cuenta que este ha estudiado Dice que fue el número uno No lo sé ¿Número uno en qué? ¿Dónde estudió este hombre? Pero era fiscal, ¿no? Era parte que no De fiscal No ha visto un juicio en su vida hasta ahora ¿Cómo? Señor Presencia Por favor, graben esto Bueno, ya lo tengo yo grabado Y ya lo subiré a cachitos ¿Que no ha visto? ¿Que no? ¿Que no ha visto un juicio en su vida? Nos vamos a la Wikipedia Tampoco hay que buscar mucho, ¿eh? No hay que meterse No hay que hackear nada Ni ninguna movida Para saber descifrar Lo que está diciendo este señor Paso el enlace al chat Felipe es esto el preparado En Twitch Un saludo Y gracias de verdad A los cuatro nuevos suscriptores Que os habéis hecho hoy en Twitch Dice que el señor Presencia El señor Marchena No es fiscal Y no ha visto un juicio en su vida Vamos para allá Actividad profesional del señor Manuel Marchena Gómez Nació en Canarias El 1 de marzo del 59 Es un jurista español Me evito todo eso Y vamos al grano A su currículum ¿Vale? Recuerdo El señor Presencia dice Que no es fiscal Y que no ha visto un juicio en su vida Bueno, pues el señor Marchena En el año 1985 Ya ha llovido Accedió a la carrera judicial Por oposición Fue el 31 La promoción Ah, perdón, perdón, perdón En la promoción 31 ¿Te ayunaba se dice? No sé cómo se dice eso Que soy un poco en alfabeto Optando por la carrera fiscal Fue fiscal De la Audiencia Territorial de Las Palmas En el periodo del año 92 al 94 Fue fiscal en la Secretaría Técnica De la Fiscalía General del Estado A las órdenes, por cierto Del señor Eligio Hernández Gutiérrez No sé si a ese también habrá denuncia Presencia Luego entre Eso fue entre 1994 y 96 Perdón Entre 1994 y 96 O por partes Ya van tres Fue fiscal también En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid En el 96 Van cuatro Fue nombrado nuevamente Fiscal de la Secretaría Técnica De la Fiscalía General del Estado Siendo fiscal general del Estado Juan Ortiz Urco En este puesto se mantuvo hasta el año 2003 Cuando ya era fiscal general Jesús Cardenal Cuando ya era fiscal general Jesús Cardenal Perdón Es que en Wikipedia Las comas están inmumbando En el año 2003 Fue nombrado fiscal jefe Van cinco De la Secretaría Técnica Bajo la supervisión Del señor Jesús Cardenal También Se convirtió así En el fiscal de la sala más joven De la historia del Ministerio Público Yo no sé si él ha dicho Usted dice que él ha dicho Que fue el número uno de la promoción No lo sé ¿Que fue el fiscal más joven? Sí Vale Al llevar asociada aquella designación La promoción a la primera categoría Esto será a lo que se refiere usted Se refiere Repito Se convirtió así En el fiscal de sala más joven De la historia del Ministerio Público Al llevar asociada aquella designación La promoción A la primera categoría Del Ministerio Fiscal Durante el tiempo del ejercicio Durante sus diez años De estancia En la Secretaría Técnica De la Fiscalía General del Estado Casinat Ha participado en la redacción De las circulares Instrucciones y consultas Que han conformado Las líneas maestras De la actividad del Ministerio Público Ante los Tribunales de Justicia En el año 2004 Mediante el Real Decreto 1479-2004 Del 18 de julio Fue nombrado fiscal Del Tribunal Supremo Siendo adscrito a la ascripción De lo penal Donde permanecerá hasta el 2007 No voy a leer más O sea, el currículo No acaba nunca No acaba nunca Podría estar aquí Hasta las dos de la mañana Leyendo cosas En noviembre del año 2018 Ah, bueno Estos son ya cosas que le ha hecho Se anunció un acuerdo Entre el gobierno de Pedro Sánchez Estapa de la innovación Vale Que no ha sido fiscal, ¿no? Que no ha visto un juicio En su vida No sé Señor Presencia Me parece que O miente O se equivoca O está usted como una cabra Es lo que yo creo No lo afirmo, ¿eh? Lo digo Como he dicho al principio Para que evite usted Pedir dinero a los suscriptores Para que luego nos denuncien a nosotros Como ha pasado con Inmat Con Inmat, ¿vale? No pidan ustedes dinero Para luego ponernos querellas A los que les hemos Yo no Yo no Pero compañeros míos Si les conocen a ustedes Es gracias a compañeros míos Que luego ustedes han denunciado Hay que ser retorcido Eso lo llevo como una espinita agravada Sigo escuchándole Pues ya está terminando, ¿eh? Él no Él no Jamás ha puesto una sentencia Él jamás ha sido juez instructor Porque no lo ha sido Él no Él no viene de la carrera judicial, ¿no? Entonces Te das cuenta que No simplemente Con una buena memoria Magnífica memoria Sirve Para juzgar Para el ejercicio de la jurisdicción Tienes que tener Un mínimo De 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 Tienes que tener el artículo a mano Para leer Porque no te puedes saber Todas las leyes que hay en este país Cuando todos los días sale una ley nueva No me atrevo a decir el número de leyes que hay en este país Entonces es imposible Humanamente imposible que nadie se sepa Bueno, a lo mejor sí Todas las leyes de arriba abajo Cuando cada dos por tres sacan un decreto ley Una Una ampliación Un no sé qué Entonces ¿Qué le ha pasado a usted? A que el al Espere un momento a ver cómo está la ley No hace falta tener memoria Es saber leer Me dijo a mí un abogado en su día En eso lleva razón Señor presencia No sé Una capacidad mínima Ser una persona Por lo menos normal Por lo menos normal No un voto a la T Toma Tercero Es que Y luego resulta que Los errores suyos El pato lo paga a los demás No El pato lo paga a los demás Al revés Los 30.000 euros de indemnización Que tiene que pagar usted Aparte de los 34 meses de prisión Más los 6.000 euros de indemnización Que también tiene que pagar Eso creo que está saliendo De los donativos de la gente Que manda el dinero a CODAP Por lo tanto Si están pagando sus cagadas ¿Queda claro? Están pagando sus cagadas Sus sentencias Las están pagando los suscriptores Que muchos han llegado Por parte de compañeros míos Y me ha escrito gente Que me ha dicho Que se siente estafada por usted No que le haya estafado Evidentemente Me han dicho que se sienten estafados Y aquí tenemos la prueba Ustedes se acusan De lo que usted hace Es así de fácil Lo que pasa es que Como habla usted tan rápido Yo intento Dicarlo tranquilamente Para que se entienda Ya va a terminar Más Pero es que No solamente El juicio del proceso El auto ese El auto que ha dictado Revisando las sentencias Del proceso Ha puesto condenas nuevas Que no estaban En la sentencia anterior Y lo hace además Por un auto Y no por sentencia Es que eso es una Unanimada Eso es unanimada Que no No sé O cuando O cuando Le obligó a la mate A quitarle Las sillas De Podemos Con independencia De que no nos caiga bien o mal Lo he hecho de para adelante Porque esto no tiene ningún interés Güey Por inicio Son risas e insultos Que si es tonto Que si el Marchela No es un Es un no sé qué Que si no sé qué Que si no sé cuánto Con los pinceles Hacer popar con el derecho Lo voy a evitar esto Es que Andy Warhol Tenía 88% Esto es El último directo Del señor Presencia No sé qué os ha parecido